El Periódico El Sol Hola que tal amigos del Periódico El Sol, mi nombre es Shine, el de La Melodía y estamos aquí reportándonos Bueno yo soy un artista caleño, vengo incursionando en la música alrededor de hace 12 años Anteriormente estaba con una agrupación que se llamó El Duo del Control Estuvimos por todo Colombia mostrando nuestro producto en ese momento En el 2015 decidimos coger cada uno un rumbo diferente y cogemos caminos como solistas En el 2018 ya con la carrera artística ya más compuesta, más sólida, más organizada Me lanzo como solista en el 2018 y ahorita en el 2019, en marzo 22 lanzamos Dios te hizo para mí, que es la canción que estamos promocionando alrededor de todo Colombia Dios te hizo para mí, lo tienes todo, todo No tengo nada si tú no estás Quédate conmigo amor Porque no podré seguir las noches Si tú conmigo no estás Si no duermes aquí A mi lado Para verte al despertar La reina de mi mundo Mi señora La reina de mi mundo Mi señora O cualquier circunstancia que se vean en algo negativo Esta palabra de Dios te hizo para mí, para las personas que están enamoradas y están en depresión Les cae muy bien Es una canción bendecida porque, por lo que te digo, es un mensaje muy bonito para aquellas personas que de pronto tienen a su pareja fuera de su espacio, están lejanas O de pronto una persona que de pronto está entrando en una crisis deprimida, de pronto, como lo cuento yo en el video, es una modelo que sufre un accidente y ella rechaza a su novio porque no quiere saber de nadie O sea, ella era una persona que tenía una carrera exitosa y al verse gravemente afectada en su pierna, entra en esa depresión El novio decide acercarse, o sea, encuentra la forma de cómo acercarse a su novia para colaborarle, ayudarle sin que ella se dé cuenta porque ella no quiere saber nada de él Entonces, él opta por disfrazarse y de poderle ayudar a su novia de tal manera que ella no se dé cuenta, la trata, le hace sus terapias Y en un momento dado, cuando ya ella psicológicamente se encuentra bien, que ella comparte con su gente, él se quita su máscara y le muestra a ella que Dios la hizo para él y que siempre estuvo ahí con ella acompañándola Bueno, mira, así como lo digo yo, arroba chine, o sea, realmente es shine, brillo, pero es S-H-I-N-E, chine, como suena, arroba yo soy chine Así me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, igual, pero solamente le agregas un uno y el resto en todo lado como arroba yo soy chine Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí